La cultura indígena, la cultura campesina, la cultura de la comunidad negra, afrocolombiana, pero también la cultura de quienes no están o no están integrados en estos tres diferentes grupos étnicos. Pero lo que más me llama la atención es la riqueza de la historia del municipio de Caloto. En cada sector que vamos, siempre sabemos cuándo las personas son de nuestro municipio, porque tenemos esa amabilidad, esa familiaridad, porque tenemos siempre esa empatía con las demás personas y buscamos siempre el progreso y el desarrollo comunitario. Independientemente del sector que sea, siempre estamos encaminados a contribuir al desarrollo. Durante las mesas de plan de desarrollo, obviamente de construcción, se identifican problemáticas de agua, problemáticas de conflicto armado, problemáticas también en salud en cuanto a la atención, en barreras y demás. De verdad, ese es grande el reto que hay para mejorar el bienestar de nuestras comunidades. El territorio de vida es donde se encuentran nuestros espíritus, nuestros tegualas. Siempre nos aconsejan que nuestros espacios de vida son los ríos, la selva, la naturaleza, la fauna. Siempre son nuestros, lo que siempre nos alegra y nos llena de vida y lo utilizamos como una forma de explotación, como turismo, con un sendero ecológico que tenemos aquí en el territorio. Colombia Potencia de la Vida, Agencia de Renovación del Territorio.